Una fiesta de las colectividades distinta a este año con la incertidumbre económica, se decide la no reunión tradicional. Sí, la suspensión fue una decisión tomada hace ya tiempo por el hecho que la incertidumbre económica no la conocíamos. Bueno, llegar a este punto con dudas era un poco complicado. Bueno, entre todos se decidió no realizarla por ese motivo, porque ninguna de las asociaciones tiene capacidad para bancarse una derrota, digamos, porque no estamos todos bien. Se está necesitando dinero, bastante dinero para hacer algo y bueno, no todos lo tenemos. Ante eso deciden, bueno, ¿qué podemos hacer para que no pase inadvertido y hacen cada colectividad una feria de platos? Hacemos una feria, ya la hicimos en la época de la pandemia, que no se podían hacer las reuniones colectivas, dio un resultado mediano, digamos, pero sí seguimos estando, que es la otra, lo que queremos nosotros, seguir estando como asociaciones, o sea, cualquiera de las que integran en la ciudad, o sea, seguir teniendo los platos típicos, cada uno le gustan determinadas comidas, y bueno, seguir estando, con lo poco que podamos hacer, vamos a seguir estando, como lo hacemos en esta oportunidad. Bien, ¿cada colectividad tiene un día determinado que organiza la venta? Sí, el viernes la realiza la asociación siria, siria-libanés, ellos van a entregar los platos en su asociación. Bien, calle Belgrano. Calle Belgrano al 1200. Después, el sábado, lo hacemos, la asociación suiza en San Carlos Sur, que sí vamos a tener un lugar donde la gente, si desea cenar, lo puede hacer, con bebidas, música, lo mismo la asociación saboyana en San Carlos Norte, y la asociación italiana lo va a hacer frente a la sociedad italiana, con el inconveniente que si llega a haber lluvia, bueno, van a tener que trasladarse un poquito. Y el domingo, al mediodía, la asociación del Cencerro va a hacer un asado con cuero, todos vamos a tratar de brindarle a quienes se acerquen, bebidas si lo desean, cenar en el lugar que estamos. Bien, con precios promocionales. Los precios están relativamente normales a cualquier comercio de la localidad o de otros lugares, no son platos caros, digamos, son todos más o menos similares. Bien, Rubén, entonces, asociación siria el viernes, sábado saboyanos, suizos e italianos, y domingo en San Carlos. Bien, me imagino que hay un poquito de sabor amargo por la no realización de este evento tan tradicional, ¿no? Sí, es lógico, es lógico porque se pierde lo que serían los bailes típicos, la música que a la gente le gusta, la reunión de muchas familias, pero lamentablemente este año fue una decisión drástica, dura, que esperemos que no se vuelva a repetir, o sea, que vamos a seguir haciéndola. ¿Esperan que en el 2025 sí tengamos un espacio? Sí, yo sostengo que sí, vamos a pelear con todo lo que tengamos a nuestro alcance para volver a tenerlas. Bien, ¿y el año próximo a qué localidad le toca? Si más no me equivoco, nos tocaría acá en San Carlos Centro. Bien, ¿va a seguir siendo rotativo, itinerante? Sí, hay decisiones, o sea, los tres pueblos hacemos las colectividades, por eso se utiliza una vez San Carlos Sur, Norte, el Centro, creo que es lo indicativo, digamos, que se continúe de esa forma, salvo que ocurra algún problemita que, bueno, serán circunstanciales, como lo ocurre en esta oportunidad. Seguro. Bueno, que la gente colabore entonces, o vaya a comprar comida o pueda cenar allí en esos espacios. Exactamente, lo que más le pedimos a la población que nos ayude en este momento, que es un momento muy complicado, todas las asociaciones necesitamos vender un poco para cubrir, aunque sea los gastos mínimos que tenemos en cada puesto, porque sea electricidad, agua, que es, indefectiblemente, la tenemos todos los meses, y con la venta de comida la tenemos una o dos veces al año, que son todos nuestros recursos. Seguro. La última, Rubén, ¿hay que hacer la reserva con antelación o ese mismo día se pueden decidir? Tratamos en la mayor parte posible de que la gente le haga la reserva previa, por una razón de poder organizarnos cada uno en la compra de lo que estemos necesitando. Creo que, como yo estoy en la Asociación Suiza, algo más vamos a hacer, pero tampoco va a ser muy excesivo, por eso le pedimos que por favor nos ayuden a todos y a comprar previamente si es posible.